Hola que tal bienvenidos de vuelta a este juego vamos a Kenan Breach of Spirits llegamos a la casa de el señor que nos dio el arco no me acuerdo como se llama hicimos muchos ejercicios y ahorita vamos camino a rescatar o a liberar a Taro vamos al bosque perdido y pues básicamente nos quedamos ahí viendo como había que entrar entonces pues vamos a ver que nos depara esta parte suscríbete Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Entonces continuamos en la próxima entrega. Cuidense mucho, nos vemos pues. Hasta luego. Gracias.